Hola, mi nombre es Irma Hernández y vamos a hablar de Feng Shui del mes de diciembre, mes de la rata. Primero que nada te voy a decir que este mes va desde el 7 de diciembre hasta el 4 de enero, lo que quiere decir que todos los cambios que vamos a hablar a continuación los tienes que hacer a partir del 7 de diciembre. Es importante también que sepas que este mes es de armonía. Las energías están en excelente comunicación, todo está en armonía, hay calma. Y esto nos estará ayudando con mercurio retrógrado que lo vamos a tener presente desde el 13 de diciembre hasta el 2 de enero. Esto quiere decir que este mercurio retrógrado no debería ser tan revolucionado o que no nos debería estar sacando tanto de la zona de confort. Sin embargo, es importante que estemos atentos. Ahora bien, por otro lado, quiero decirte que vamos a colocar incienso durante todo este mes, desde el 7 de diciembre hasta el 4 de enero, en la coordenada norte. Esta va a ser una coordenada clave que la tenemos que activar. La vamos a estar visitando. ¿Qué hay en el norte de tu casa? Si es una entrada, maravilloso. Si es tu habitación, también. Trata de activar ese lugar y ya te voy a decir también qué debemos hacer más adelante. El color para vestirnos durante el mes de la rata es el verde. Esto también te lo digo siempre por mi cuenta de Instagram Feng Shui Tips 88. Recuerden que todo lo que hacemos, Feng Shui anual, Feng Shui mensual, tips diarios, toda esta información se suma como un estilo de vida. Y te lo comparto ya sea por este canal de YouTube o mi cuenta de Instagram, sobre todo en mis historias, mi día a día te lo comparto. Dicho esto, comenzamos a armonizar nuestro templo hogar. Y como siempre, arrancamos por el centro. No sin antes recordarte que trates de hacer todos estos movimientos en el orden de las coordenadas que te lo estoy dando. Entonces, en el centro o lo más cerca del centro, vamos a colocar un vaso de agua. Esta agua que debe estar quietecita, limpiecita y cristalina. Si tú ves que le salen burbujas, botas esa agua, se la puedes echar a una planta y cambias esa agua por algo limpio, nuevo. Revísala constantemente para que esta agua esté trabajando y absorbiendo esa energía negativa que podría estar vibrando en el centro de tu templo hogar. Ahora caminamos al noroeste, donde vamos a decorar con color amarillo. Este amarillo va a estar resaltando una energía de liderazgo, de protección del cielo, la energía del Padre Celestial en el noroeste de tu templo hogar de manera amable, protegiéndote, queriéndote, dándote ese amor con disciplina. Coloca el amarillo en el noroeste de tu templo hogar, ya sea con un cojín, una cobijita, una alfombra, un paño. Caminamos al oeste y aquí vamos a llevar nuestro corazón rojo, bien bonito, vibrante. Este corazón rojo va a estar activando el amor y también generando armonía. Esta coordenada necesitamos armonizarla y el corazón rojo va a estar haciendo este trabajo. Nos vamos al noroeste, donde vamos a llevar nuestro nazar u ojo turco. Este amuleto, esta simbología poderosa, ancestral, también va a estar generando buena comunicación y armonizando el noreste de tu templo hogar. Me gusta trabajar con simbología, colores, formas, porque yo en esta información que te comparto cada mes estoy combinando todos mis caminos espirituales y energéticos. Así que así lo hago y de una manera simple y práctica para que estos movimientos mantengan dinámica la energía en mi templo para que todo fluya y nada se estanque. Ahora caminamos al sur, donde vamos a agregar el color blanco en decoración. Y toda esta información del Feng Shui de diciembre va a estar acompañando la decoración de Navidad que ya te compartí en otro video. Entonces puedes ir a ese video, revisar cómo tiene que ser la decoración de Navidad, del árbol de Navidad. Nos vamos caminando al norte, donde vamos a encender nuestra vela roja. En el mes de diciembre vamos a hacer nuestro ritual Amaneces y Agradeces. Amaneces y Agradeces. Amaneces y Agradeces. Desde la fuerza de tu corazón y ese fuego que se enciende cada mañana lo vamos a hacer en el norte. Esta coordenada va a estar despertando la alegría, buenas noticias, entusiasmo, confianza, el romance, buenas relaciones. Está súper poderosa, así que vamos a activarla con decoración en rojo, muchas luces de Navidad, la vela roja encendida tomando todas las medidas de seguridad necesarias. Pero sí, activa, lo coloca incienso en el norte, vela roja, suena campana, ríete. Conecta con esta coordenada que aquí está la alegría. La alegría es una energía que nosotros podemos usar a nuestro favor para manifestar la vida y crear todo lo que deseamos. En el suroeste vamos a colocar nuestra pilea en una maceta roja. Esa planta de hojas redondas que tengas. Si no es la pilea, no importa, pero que tenga hojas redondas y la colocas en una maceta roja. La vas a atender en el suroeste, la vas a llevar al suroeste y lo vas a decir, este mes te toca estar aquí visitando este lugar de mi casa. Habla con ella, cuéntale tu situación económica para ver cómo ella te puede ayudar energéticamente a elevar esa energía en tu templo hogar para que tú te sientas beneficiado. A veces nos viene una idea, un pensamiento cuando hablamos con una planta y te podría decir que es ella misma dándote esa respuesta porque las vidas sutiles se comunican de esa manera. Nos vamos al este donde necesitamos decoración redonda y dorada. Y si tiene el símbolo del OM, mejor todavía. Esta simbología es poderosa para armonizar una energía que tenemos en el este de nuestro templo hogar. Si no lo tienes, puedes dibujarlo, puedes hacerlo con tus manos, puedes pintarlo de dorado, pero trata de tener siempre algo redondo con el símbolo del OM. Esta imagen es un ejemplo y lo puedes encontrar en mi tienda, tienda.fengchuitips88.com. Y terminamos en el sureste colocando nuestras seis monedas chinas atadas con una cinta roja, conectando con la riqueza, con el dinero, desde la seriedad, desde un contrato posible que podemos estar firmando o ventas que estamos realizando. Entonces coloca tus seis monedas chinas atadas con una cinta roja en el sureste de tu templo hogar. Terminamos de armonizar nuestro templo hogar de una manera práctica y que lo hagamos con entusiasmo, intención y disciplina. Así es como nuestro templo hogar nos puede sostener, vibrando en armonía, vibrando en la energía que toca en tiempo y espacio, en la energía de la aquí y el ahora. ¡Manos a la obra! Pero en mis redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Feng Shui Tips 88. Información valiosa para sincronizarte con la prosperidad que te corresponde por gracia divina.